En el municipio de Guadalupe, el grito de independencia se realizará virtualmente, no habrá pirotecnia. En rueda de prensa, el alcalde anunció que este año, debido a la contingencia sanitaria, el informe de gobierno y la conmemoración de la independencia se llevarán a cabo mediante redes sociales, pues aseguran que para el mes de septiembre el Estado no estará en condiciones óptimas para realizar eventos de este tipo. Mire la población que se resguarda en sus hogares, no estamos para eventos masivos todavía, en el mes de septiembre es previsible que no habrá un semáforo que favorezca la condición de hacer este tipo de eventos. En el municipio de Guadalupe, tanto el informe, que es el día 15 de septiembre, como el grito de independencia, que es el día 15 de septiembre, los tenemos que realizar porque es un acto jurídico a cumplir. Sin embargo, ¿cómo va a ser? He presentado al cabildo de Guadalupe ya la propuesta para que el informe se lleve a cabo aquí, en la presidencia, solamente con la presencia de 20, bueno, perdón, de los integrantes del cabildo que somos 16 personas y de 20 representantes de la sociedad civil, un doctor, un ingeniero, vaya, uno de las personas que no han dejado de trabajar en la contingencia. Aquí en el patio, de manera separada, lo vamos a transmitir por algunos medios de comunicación que así no se hagan en favor y a través de la página del ayuntamiento y de la de tu servidor propio. Esto va a ser de 6 a 8 de la tarde, todo de manera virtual o a través de medios masivos de comunicación, no habrá convocatoria presencial para la población. El tema del grito, que es algo que convoca bastante personas y que en Guadalupe la preocupación, porque en un jardín que le caben más de 12 mil personas, el año pasado estuvo al 100% de presencia de la población. Este año no habrá evento en el jardín, no habrá pirotecnia, no habrá pólvora y también aquí mismo en la presidencia de Guadalupe haremos el acto simbólico solamente con todas las medidas de sanidad necesarias y se transmitirá por las redes sociales, pero no habrá evento popular.